Bueno, ya Nos encontramos en la sala de la Escuela infantil en la Biblioteca Nacional en la CEDES, en Boja donde vamos a ver unos libros Saludos Saludos Hola, estoy con mi ahijadito, Pierre Saluda, Pierre Por fin lo traje Estoy grabando acá el hombre ¿La primera vez en la biblioteca? Claro, no, la infantil la de acá A ver, ¿qué libros te gusta? ¿Viste? Ya A ver, muestra Claro A ver, muestra Mmm Claro Yo también me siento Yo también me siento Mira, tía ¿Y esto? Egipto Está dejado vivir Y aquí es que historia También está haciendo Todo ¿Qué? ¿Te han dejado tarea? ¿Completas? ¿Completas? ¡Gracias!